El amor te da, un amor mi corazón, y nos dure de ver, un mundo mucho mejor. Yo no busco aquí, no puedo ser feliz, ven y mata mi suerte, yo no busco aquí, no puedo ser feliz, ven y mata mi suerte, yo no busco aquí, no puedo ser feliz, ven y mata mi suerte. El amor te da, un amor mi corazón, y nos dure de ver, un mundo mucho mejor. El amor te da, un amor mi corazón, y nos dure de ver, un mundo mucho mejor. El amor te da, un amor mi corazón, y nos dure de ver, un mundo mucho mejor. El amor, no hay nadie como tú, pero traigo de tú, me he hecho tras de ti, nada me importa más que tu amor, y nos dure de ver, un mundo mucho mejor. El amor, el amor, la humanidad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!